Hola que tal, en esta ocasión les mostraré algunos trucos en Photoshop Bien, el primero que les mostraré será un truco para recortar simplemente una imagen Recortarla con tanto detalle Y bien, simplemente lo que haremos será ir a la herramienta de pluma E ir seleccionando todo lo que queramos que salga en la imagen Bien, una vez que ya hayamos rellenado la mayoría del contorno Lo que haremos para cerrar será simplemente dar en el punto Y como pueden ver nos aparecerá un pequeño círculo en el efecto de pluma Simplemente ahí damos un clic y se nos quitarán los puntos Una vez hecho eso lo que haremos será dar clic derecho y dar clic en hacer selección Aquí simplemente en radio de desvanecer, les recomiendo que le den en cero Y todo esto lo dejen así como está, simplemente dan ok Y vamos al efecto normal para mover Y como pueden ver aquí ya podremos mover nuestra imagen Y pasarla a alguna otra foto Bueno, ese sería el primer truco para recortar fotos con gran detalle Otro truco bastante útil es el de como borrar el fondo de una imagen Es decir, si yo solamente quiero esta imagen negra Simplemente lo que haremos será la herramienta de goma Y dejaremos el clic ahí y nos aparecerá esta ventana Simplemente damos herramienta de borrador mágico Damos un clic y la parte que queramos borrar Bueno, el color o fondo, daremos un clic Como pueden ver aquí nos empieza a borrar el fondo Y bien Aquí como pueden ver ya nos ha quedado simplemente la imagen La que queríamos que nos quedara Cabe mencionar que el fondo debe ser de un color sólido para que esto funcione El siguiente truco será Como obtener un mismo color que tenga una imagen Por ejemplo, aquí quiero pasar este mismo azul en las manos de la figura Y como pueden ver aquí intentaré buscar la tonalidad Y no será la adecuada Simplemente lo que haremos en el panel de colores Nos saldremos de él Si dar un clic afuera Y seleccionaremos el color Simplemente dando un clic Como pueden ver aquí ya nos lo ha encontrado automáticamente Simplemente damos ok Y ahora si podremos colorear lo mismo Con el mismo color Como pueden ver aquí hemos encontrado el mismo color Y bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima